Eliana Eliana tuvo un sueño de violencia sexual Estaba a punto de violarla a un tipo sin cara Y despertó pensando que algo pudo hacerle mal Y se sentó en la cama con un poco de miedo Más tarde en el colegio sabes que algo no anda bien Se siente como un huevo a punto de ir a la sartén Y cuando un profesor cualquiera llama su atención Eliana ya está haciendo un viaje en otra dimensión Eliana, Eliana, Eliana no te culpes de tu mal Porque la hipotecía es como una enfermedad Eliana, Eliana, Eliana de la escuela al hospital Hay algo en mi cabeza que no puedo controlar Los médicos la miran como una curiosidad Los chicos de la clase no lo saben explicar Eliana juega a ser la preferida del sultán Y mira como si estuviera loca de verdad Los padres se preguntan que fue lo que hicieron mal Las tías gastan saliva en la sala de espera Eliana, 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 Eliana no te culpes de tu mal Porque la hipotecía es como una enfermedad Eliana, Eliana, Eliana de la escuela al hospital Hay algo en mi cabeza que no puedo controlar Música Eliana, 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 no te culpes de fumar Porque la hipocresía es como una enfermedad Eliana, 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 de la escuela no gritar Hay algo en mi cabeza que no puedo controlar No te culpes de fumar No te culpes de fumar Que la hipocresía es como una enfermedad Y en la escuela no gritar Que no puedo controlar No te culpes de fumar No te culpes de fumar